Tocarte de verano, buena música en la radio, llevamos diez minutos empadados Tú ponen la tele, yo nerviosa, tú fumando y en la calle en las paredes de la mano No me gusta pelear, y estamos siempre como el perro con el gato Viva la felicidad, yo me marcho con mamá No te puedo soportar, dame un beso, no, no, dame un beso, no, no, perdóname cariño mío por favor Somos los niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón Dame un beso, no, no, dame un beso, no, no, después de hacerla que daremos el amor Es increíble que ya saben las caricias tras la reconciliación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oye, si eres bagueti Yo prefiero la ensalada, somos la comedia americana Amas el deporte, cada vez es como apaga Dices cine, es siempre que yo digo playa No nos gusta pelear Y siempre estamos tirándonos los platos Viva la felicidad Amenaces con marchar, abatido a Paraguay Dame un beso, dame un beso Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Olvidemos hoy en paz Dame un beso, dame un beso Después de hacer la bien daremos el amor Es increíble que bien saben las caricias Tras la reconciliación Dame un beso, dame un beso Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Olvidemos hoy en paz Dame un beso, dame un beso Después de hacer la bien daremos el amor Es increíble que bien saben las caricias Tras la...